¡Caballero con los hombres! ¡Galante con las mujeres! ¡Tierro con los niños! ¡Implacable con los malvados! ¡Así es! ¡Caballero con los hombres! ¡Increíble! Una terrible leyenda se hace realidad ocasionando la más escalofriante aventura. ¡Los lobos humanos! ¡Inspiradora de sus memorias en la famosa revista de historieta, Calimán! Estelarizada por la linda estrella de teatro, cine, radio y televisión, Carmen Molina, el primer actor Alberto Gavira, Carlos González Cardoso, Antonio Muñoz Ledo, Luis Álvaco Mosolín, la narración del galán joven Isidro Olase, e interpretando a Calimán, el propio Calimán, en un libreto original del mago del misterio, Víctor Fox. ¡Caballero con los malvados! Calimán se ha liberado de las cuerdas que lo aprisionan de manos y pies, atadas al extremo de su garganta y produciéndole asfixia. Calimán, sin perder tiempo, libera a la hernosísima Karen de Tífano, al pequeño Solín, haciéndolo recobrar el sentido mediante masajes en el cuello y nuca. ¡Sólo falta el gitano Zarco! Mientras, Karen y el pequeño Solín miran impresionados a su alrededor, dándose cuenta de que están prisioneros en aquella choza, en la aldea de los hombres lobo. ¡Solín! ¡Solín me alegro de verte sano y salvo! ¿Cuál de esos extraños hombres nos atacaron por tu espalda, aficionándonos con las cuerdas de la garganta? ¡Yo creí que moriríamos! Estuvimos muy cerca de morir, de no ser por Calimán. Ahora mi espíritu estaría reunido ya con mis antepasados. El hombre increíble desata al gitano Zarco y empieza a friccionar fuertemente en su cuello y nuca. ¡De pronto! ¡Calimán! ¡Calimán! ¿Ha dejado de sonar ese lúgubre tambor? ¿Qué significa? ¿Es bueno o es malo? Karen, yo supongo que dentro de unos segundos nuestros tratores entrarán aquí. Debemos aprovechar esos instantes para escapar. Solín y Karen se miran temerosos. Sigilosamente se arrastran, reuniéndose con Calimán, quien a su vez hace reaccionar a Zarco. ¡Vamos! ¡Despierta! ¡Despierta, Zarco! ¡Sarco! ¿Ya está abriendo los ojos? ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Que no tendremos tiempo de escapar! Serenidad. Serenidad y paciencia. Amigos míos, mucha paciencia. No debemos dejarnos dominar por el paico. Hay que ser cautelosos y serenos para poder escapar llegado el momento. Calma. ¿Qué, Zarco? ¿Qué ha pasado? ¡Sarco! ¡Sarco! ¿Cómo te sientes? Creo que... ¡Qué bien! No sé cuánto tiempo he estado dormido. Calimán. ¿Cuándo llegaste aquí? ¿Dónde estamos? La respuesta es muy breve, Zarco. Estamos prisioneros en la aldea de los hombres, Lobo. ¡Maldición! Bueno, entonces no tenemos oportunidad de vivir más. Vamos. Aspira profundamente para que la sangre fluya libremente, Zarco. Quédate ahí quieto un momento mientras te recuperas. ¡Sarco! Sí, señor. Asómate por la pertinencia y peligro. Sí, sí, señor. Pero siento que será difícil salir de esta santa. No nos dejarán escapar fácilmente. El muchacho avanza sigiloso hasta la puerta. Llega y queda mirando hacia el exterior. Mientras Calimán prota vigorosamente el cuello del gitano Zarco. Quien mira interrogante a la hermosa Karen. ¿Cómo fue que nos atacaron? Lo último que recuerdo es que... ...algo se enredó en mi cuello ahogándome y no supe más de mí. Esos hombres tienen armas extrañas. Utilizan delgadas cuerdas para extranurar a sus víctimas. Por fortuna Calimán llegó a tiempo de salvarnos. No cante un dicto de la carne. ¡Carmán! ¡Carmán! ¿Qué sucede, Solín? ¡Carmán! 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 ¡Huyamos! 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 ¡Yo los quiero! ¡Quietos! ¡Quietos todos! Debemos tratar de escapar, pero sin violencia. Ya que no deseo que haya reídos o muertos. ¡Quietos! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y cuidado, yo creo que van a quemarnos vivos. ¿Qué hacemos, Calimán? Salgo, ¿te sientes mejor? Sí. Ya tengo fuerzas para levantarme. Entonces hazlo. Nos abriremos paso repartiendo golpes. Esos malditos van a sentir mis puños. No, no, Salgo, no. Debemos reunir el combate cuerpo a cuerpo hasta donde sea posible. Ahora sí, Daniel. Calimán, avanza hasta el muro opuesto a la puerta y palpa a aquella superficie húmeda y fría. Calimán, saldremos por eso. La pared está húmeda y no resistirá mucho. Calimán, aprieta los puños en actitud vigorosa. A golpes de karate haré un agujero en la pared. ¡Deprisa, deprisa! Calimán aspira profundamente apretando las mandíbulas. Sus puños se colocan en posición de ataque. Mira fijamente hacia el sitio donde debe descargar los golpes. Luego... Sus puños son como mazos de acero. Y provocan un agujero en la pared. Sin perder tiempo, Calimán empieza a quitar los ladrillos húmedos agrandando el boquete. Ayúdame fuerte, deprisa. Sí, sí. Vamos. ¡Allá viene aquí! ¡Se acercan! ¡Nos van a recastar! ¡Dios mío, qué horrible! ¡Dios mío, no! Ya está. El agujero es lo suficientemente grande como para poder salir para aquí. Pues de primero, Calimán, deprisa. Sí, Calimán. ¿Pero a dónde vamos? No haga preguntas y salgan deprisa. ¡Vamos! Ahora tú, Solín, deprisa. ¡Deprisa! Los prisioneros aún están inconscientes. Los haremos reaccionar quemándoles manos y pies. ¡Vamos por ellos! Ya van a entrar. No pierdas tiempo, saco. Salga aquí pronto. El gitano se desliza trabajosamente a través del agujero en la pared. El hombre increíble botea hacia la puerta mirando ya las sombras de aquellos extraños seres que se aproximan alumbrándose con las antorchas. Se llevarán una desagradable sorpresa. Calimán se desliza a través del agujero. Sus anchas espaldas apenas caben entre el hueco y se impulsa vigoroso, viendo que se desprendan más ladrillos del muro. Luego, desaparece entre las sombras y, un segundo más tarde... Bien. ¡Prepárense! Vamos a sacarlos de aquí para llevarlos a la esplanada del formato. ¡Vamos! 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 Aquellos extraños seres, extremadamente delgados, vestidos de negro y medio cubriéndose el rostro con bañuelos rojos, armados de antorchas, entran a la casucha. Esta será una noche especial para nosotros, pues hacía mucho tiempo no teníamos prisioneros humanos. Debemos lograr que... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Mira las sombradas, las cuerdas rotas, la casucha vacía! ¡Escapán! ¡Escapán! ¡Por ahí! ¡Por ese agujero! ¡Por ahí! ¡No deben estar lejos! ¡Vamos tras ellos! ¡No deben escapar! ¡Vayan armados con las cuerdas para estrangularlos! ¡No deben tener piedad de ellos! ¡De rica! ¡Vamos! ¡Vamos! Abandonan precipitadamente la choza, alumbrándose con las antorchas, parecen demonios que se esparcen entre las casuchas, amenazando con las cuerdas que les sirven para estrangular. No están dispuestos a dejar huir a sus prisioneros. ¡Hola, cariño! ¡Es risa! ¡Es risa! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Debemos tratar de escapar. Vamos, de prisa. De primero, Karen. Vamos, Solín. ¡En marcha! La persecución se hace angustiosa. Calimán guía a sus compañeros hacia el camino envuelto en las sombras de la noche. La hermosa Karen y el pequeño Solín corren a su lado. Mientras el gitano Zarco voltea hacia atrás apretando los puños con deseos de pelear. No te diste el Zarco. ¡Corre, corre! No se van a arcarme. No podremos llegar muy lejos. ¡Amen! ¿Qué es eso? ¿Qué? Calimán mira hacia donde el muchacho señala. Descubriendo una enorme red hecha de fuertes cuerdas que les corta el paso. No, son muy astutos. Colocaron esa red alrededor de la aldea para impedir cualquier fuga. No podremos cruzarla. Es muy alta. Escúchame. Voy a intentar bajar la red con el peso de mi cuerpo. Si lo logro, no esperen más y salten por encima de mi cuerpo y aléjense cuanto antes. ¿Pero, pero y tú? Trataré de seguirlos, pero si es necesario, haré frente a los agresores para dar tiempo a que ustedes alejen. Prepárense. Tú y Karen usarán mi dinero. Oh, Calimán, nos debemos abandonar. Obedezcan que es una orden. Preparados. En cuanto crucen la red, corran hacia el camino y no se detengan. ¡Sálpe! Sí, te escucho, Calimán. ¿Conoces el camino de regreso al castillo? Sí, puedo llegar hasta allá fácilmente. Bien, entonces tú los llevarás hasta allá. Solín, Karen, escúchame. Al llegar al castillo digan al varón de Tífano que no sabe nada de mí, que perdieron mi brazo en los pantanos. ¡Ya se acercan esos demonios! Calimán, Calimán, yo no quiero abandonar. Tendrá que hacerlo, Karen. De lo contrario, marinemos todos. ¿Preparados? Voy a tratar de bajar la red. ¡Listos a escapar! Calimán retrocede un poco para darse impulso. Todos los músculos de su atlético cuerpo están en tensión. Sus amigos lo miran atentamente y luego se lanza hacia la red, dando un asombroso salto. ¡Ahora! Calimán vuela materialmente y cae sobre la red. El peso de su cuerpo hace ceder la red bajándola en esa parte. ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Crucen sobre mi cuerpo y escapen! ¡Vamos, señorita Calimán! ¡Allá están! ¡Que no escapen! ¡Vamos por ellos! ¡Ya vienen! ¡Ya vienen! ¿Qué esperan? ¡Por Dios! ¡Huyan! ¡Huyan! ¡Vamos, señorita Calimán! ¡Deprisa! El pequeño Solín y Karen de Tífano cruzan sobre el cuerpo de Calimán y saltan al otro lado de la red. ¡Huyan! ¡Huyan! ¡Son traídos! ¡No los dejen de abajo! Karen y mi Solín se alejan corriendo hasta perderse entre las sombras y el hombre increíble voltea a mirar hacia Zarco. ¿Y qué esperas? ¡Escápete también, Zarco! ¡No pienso abandonarte, Calimán! ¡Escaparemos juntos o no iremos juntos! ¡Ahí están! ¡Sobre ellos! ¡Sí, que las voy a lanzar estrangulados! ¡Vamos! Los agresores se lanzan contra Zarco y Calimán. ¡Bien! ¡Bien, Zarco! ¡Vamos a pelear hasta el último momento! ¡Van a la torre! ¡Y se inicia la residual batalla! Calimán y Zarco reparten puñetazos contra aquellos hombres que tratan de ahorcarlos con sus cuerdas. ¡Gracias! Gracias por ver el video 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 Y en nuestro próximo programa Habrá más emoción y misterio en Los Lobos Humanos Y recuerde donde haya una injusticia que reparar O la emoción de la emoción de la emoción de la emoción de una mujer ¡Ahí está!